Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal Canadá para Inmigrantes. Soy Sebastián y en este video especialmente les voy a contar cómo ustedes, desde sus países en Latinoamérica, pueden apuntarle a conseguir una oferta de empleo. Esto, obviamente, no es tan simple según la experiencia que tienen las personas, pero he escuchado de casos de éxito que han logrado, obviamente dependiendo de su perfil, e insistiendo bastante durante muchos meses y enviando muchos currículum y contactando muchas empresas, han logrado conseguir una oferta de empleo y llegar a Canadá con un permiso de trabajo. Esta es la página web del JobBand de Canadá oficial. Acá abajo de este video les dejo el link para que ustedes vayan directo a este website y ahí ustedes van a encontrar todos los trabajos que se han posteado y la información de todos los trabajos más solicitados en Canadá en esta época del COVID. Aquí empieza mostrando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el agro y los alimentos, entonces procesamiento de comidas, agricultura, todo eso. Entonces, personas que están en el sector del agro, pues ojo, porque ahí hay bastantes ofertas de empleo. Todo lo que está en el área de servicios, es lo que más se mueve acá en Canadá, el área de servicios, todo lo que tiene que ver con la manufactura, producción, salud, transporte, servicios de alimentos, bueno, todo eso, construcción, mantenimiento, reparación, todo eso es bastante movido. Acá en la página del JobBand también te da la opción de ustedes empezar a buscar trabajo. Pero también me parece importante, y esto es nuevo, que directamente, no todas las ofertas de empleo de pronto pueden estar publicadas acá en el JobBand, pero acá le está dando la información para que usted vaya directamente a las empresas y ahí también publican. Entonces, lo hacen acá por sectores, por ejemplo, el sector de la producción de alimentos y la agricultura y aparecen las empresas más grandes, miren, acá están empresas grandes. Entonces, ¿cuál sería una labor para hacer en ese caso? Por ejemplo, es Maple Leaf, es una empresa bastante grande, y aquí de una vez manda el link a su página web y salen las opciones de empleo ya disponibles directamente con la empresa. Entonces, está bastante interesante esta información, porque ahí ya te dice, miren, esta compañía que está en la industria de los alimentos y producción de alimentos, pues, está buscando posiciones empleados. Entonces, miren, aquí Animal Care Technician, que es un técnico en cuidado de animales, un supervisor de mantenimiento, bueno, y así sucesivamente. Es bastante importante porque ustedes van directamente a la información de la empresa. Y así sucesivamente, en el área de la salud, por ejemplo. Entonces, ahí ustedes pueden ver directamente ir a la empresa y ver qué es lo que están solicitando de empleados. Mira, aquí esta empresa en el área de la salud está solicitando a todas estas personas. Diseñadores de software, técnico de mantenimiento, y así sucesivamente. Y, pues, está por todas las industrias. La industria del transporte, del retail, la industria financiera, de tecnología. Miren, acá todas estas empresas son las empresas más grandes, de telefonía, Rogers, Bell, Telus. Todos esos son de tecnología y telecomunicaciones. Para todas las personas que están en esa área, pues, ahí pueden buscar directamente por la empresa. Te manda el link directo a su página web con las ofertas de empleo. Entonces, por ejemplo, acá Bell, entonces necesita supervisores, necesita operarios técnicos, bueno, y así sucesivamente. Y, obviamente, pues, aparece también la provincia. Pueden seguramente buscar por la provincia, la ciudad, el tipo de campo, ocupación. Entonces, es bastante interesante ir directamente a las empresas. Esta otra herramienta de opción de búsqueda de empleo me parece excelente. Porque es directamente dirigida a los inmigrantes. Esta es la página del gobierno de Canadá en el programa de territorios del norte y rurales para inmigración piloto. ¿Ok? Entonces, voy a explorar un par para que ustedes vean a modo práctico. Voy a explorar esta de Clare's Home y esta es su página web y voy a explorar la de Brandon, Manitoba. Bueno, aquí entonces en la página de este territorio, en Clare's Home, entonces dice que esperan recomendar hasta 20 personas y sus familias para volverse residentes permanentes en esa ciudad o región. Bueno, aquí ustedes pueden explorar sobre todos los requerimientos para aplicar, de cómo es ese programa de aplicar a la residencia por ese territorio. Les muestra cómo es el territorio, les muestra cómo es el programa rural y del norte, cómo es todo el proceso. Aquí luego dice información para los trabajadores calificados. Ustedes, es importante que lean bien esto, lo exploren, pero bueno, vamos directamente a la información relevante sobre ofertas de empleo. Acá dice entonces Clare's Home RNIP. Entonces ahí van a ver directamente las ofertas de empleo que hay. Esto me parece buenísimo. ¿Por qué? Porque esas ofertas de empleo ya han sido filtradas por la región. Entonces tienen la aprobación como de que esos empleadores van a ofrecerle las ventajas y beneficios al empleado que ocupe ese cargo para luego poder aplicar a la residencia por esa región. Entonces, por ejemplo, aquí necesitan un conductor de camión. Entonces hacen clic ahí, por ejemplo, y les dice todos los requerimientos. Miren, aparece el tipo de trabajo. Miren, entonces la descripción. Necesitan un conductor de camión pesado. Le dice el NOC. Mira, acá le sale el NOC. NOC C. Dice que le pagan 26 dólares la hora. Las características. Bla, 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 bla. Para que lo lean. Y acá dice aplicar. Entonces me imagino que ya ustedes dan aquí a aplicar, mandan su hoja de vida. Para la hoja de vida, aquí abajo les dejo el link de un video que hice, donde ustedes pueden hacer su currículum con el formato que recomienda el gobierno de Canadá. Entonces pueden utilizar ahí esa herramienta para que ustedes creen su currículum y luego lo puedan mandar según la plantilla que tenga Canadá. Eso sería. Y así sucesivamente, pues ustedes tienen opciones de aplicar esos otros trabajos. Miren, estos son en el área de alimentos, en el área de agricultura y así sucesivamente. Vamos a explorar ahora otra de las regiones. Voy a explorar acá esta Brandon Manitoba. Voy al link de su página web, directamente al programa migratorio. Y ahí les habla lo mismo, la información del plan migratorio de territorios del norte. Y todo eso. Entonces, lo importante aquí es esto. Click here to see a list of current employment opportunities. Aquí. Hacer click si usted quiere ver la lista de empleos habilitados. Esto es buenísimo porque, lo mismo, estas ofertas de empleo ya han sido filtradas por la región de Brandon Manitoba y están aprobadas. Entonces, cuando usted aplique y si logra tener esa oferta de empleo, no solo tiene su permiso de trabajo, sino que después puede también aplicar de una vez en la región al programa migratorio y tener la residencia permanente. Ahí está. Entonces, miren, todas las opciones de empleo. En la industria de alimentos, en la industria de la farmacia, de medicina, en la industria de la salud. Por ejemplo, esto es en una farmacia. A ver, aquí, miren, aparece el número del NOC. NOC C. El número del NOC, 3414. Entonces, ¿se acuerdan que ya les había mostrado un video donde cómo saber su NOC y todo ese tema de los grupos de ocupaciones? Entonces, aquí es como ustedes pueden saber. Mira, esta persona puede ganar entre 14 a 23 dólares la hora. La descripción del trabajo. Los requerimientos. Aquí, por ejemplo, este le piden tener un CLB 5. Tener un año de experiencia en una farmacéutica o en el área de la medicina. Bueno, y así sucesivamente. Y luego, aplicar. Lo mismo, me imagino que les va a pedir enviar su hoja de vida. Entonces, está buenísimo. Porque estas ofertas de empleo ya van dirigidas para inmigrantes. Y aquí, de una vez, pueden aplicar al programa rural, territorios del norte y tener la residencia permanente. En el video anterior que hablé sobre la provincia del British Columbia, mostré que había una lista de ocupaciones que en los próximos años van a tener más auge. Y dentro de esas se mostró que el Retail Manager, que es el NOC 0621, pues va a tener unas ofertas de empleo bastante altas a futuro. Entonces, voy a utilizar como referencia ese NOC para mostrarles otra herramienta que ustedes pueden utilizar para buscar empleo acá en Canadá, estando fuera en sus países y poder tener un mayor chance de obtener esa oferta laboral. Entonces, existe algo acá. Esta es la página oficial del gobierno de Canadá, canada.ca. En este link específico les voy a dejar acá abajo de este video, donde ustedes van a ver las listas de empresas que ya se les ha asignado, otorgado un Labor Market Impact Assess. Específicamente de esto ya he hablado en unos videos anteriores. Vayan y vean todos los videos desde el inicio en el canal para que ustedes conozcan bien qué es un LMIA y conozcan bien los detalles. Por ahora, voy a ir acá abajo. Ustedes vienen hasta el final. Todo esto viene con tablas desde el 2017. Ustedes vayan hasta el final, hasta la última. Pensaría yo que es mejor ir a la última. En este caso, la última que hay es del 2020. Y la voy a bajar en inglés. Perfecto, una vez entonces ustedes tengan ahí abierto el archivo, voy aquí a modo práctico mostrarles cómo ustedes analizar acá esta base de datos. Voy a ampliar estas columnas, que son las que más me interesan. Voy a eliminar esta parte de arriba que no me interesa. Y esta columna 1, que es la de los títulos, le voy a filtrar. Ahí voy a poner un filtro. Y me va a interesar entonces, es acá en la columna E, la ocupación. Que venga y traiga el 0621, que es la de Retail Manager. ¿Ven ahí? Listo, 0621. Entonces, miren, acá ya me aparece en esta base de datos, ese NOC de ese Retail Manager con su número 0621. Y va a aparecer. Ojo, esta información es súper valiosa. Las empresas, la dirección, dónde está ubicada, la provincia y el tipo de salario. Si es bajo, medio o alto. Es información de muchísimo valor, porque estas listas son de empresas que ya tienen aprobadas el MIA. Eso quiere decir que ya han contratado a extranjeros. Eso quiere decir que esas empresas, pues, tienen la tendencia de traer inmigrantes a que trabajen con ellos. Entonces, pues, el que ustedes puedan tener acceso a esta información es que ustedes vayan a cada empresa según su NOC y las puedan contactar directamente. Ya hice un video específicamente de eso para que vayan y lo miren. Entonces, por ejemplo, hablando que este, haciendo el ejercicio que esta persona va para British Columbia, con el ejemplo que hice del video anterior, con ese NOC 0621, el Retail Manager, entonces aparecen acá, 36 posibles ofertas de empleo, de compañías, perdón, que contratan extranjeros. Entonces, miren, acá está el tipo de empresa, nombre de la empresa, están en Vancouver, Surrey, Squamish, Victoria, Richmond, Burnaby, Abbotsford, bueno, diversas ciudades en British Columbia. Entonces, ya la labor es que ustedes busquen, por ejemplo, el nombre de esa compañía en Google, vayan a sus páginas web, contacten las empresas, miren las ofertas de empleo que tengan abiertas, manden sus hojas de vida, conéctense con la persona de Recursos Humanos. Para terminar este video y darles bastante ánimo a ustedes, quiero mostrar esta tabla que está en la página web oficial de Canadá, canada.ca, y muestra el plan en números para recibir inmigrantes en el 2020 al 2022. Y aquí están por categorías, la categoría económica, familia, refugiados, etc. Y aquí, sobre todo, nosotros estamos todos en la parte de economía. Y están todos los tipos de programas. Están los programas federales de trabajadores calificados, están acá los programas del agro, está, por ejemplo, este del que mencioné hoy, está el programa del Atlántico, están los programas de nominaciones provinciales, así sucesivamente. Pero lo importante es esto, miren, en el 2020 tienen pensado traer 195.800 inmigrantes por solo la parte económica, ¿no? En el 2021, 203.000 y en el 2022, 212.000. Si sumamos esto, puede llegar casi a 500.000, 600.000 inmigrantes solo de la parte económica. Entonces, que es donde nosotros estaríamos ubicados, ¿no? Entonces, cada vez Canadá va a traer cada vez más gente, pero cada vez va a ser más exigente. Según mi experiencia, tengo familia que también llegó acá a Canadá hace más de 20 años y en ese entonces ni les pedían inglés, les daban muchísimas ayudas, facilidades. Eran otros tiempos diferentes y las personas llegaban mucho más fácil y migraban más fácil a Canadá. Hoy en día, cada vez es más y más complejo y si ustedes esperan unos cinco años, va a ser más difícil y más restrictivo. Cada vez Canadá va a pedir personas más calificadas, con mejor nivel de idioma, con mejores recursos demostrables para poderse sostener en este país, con experiencia laboral mucho más amplia. Entonces, este es el momento preciso para que ustedes puedan pensar en su futuro acá en Canadá, en llegar a este país, aportar a la economía, porque miren los números que Canadá tiene en las puertas abiertas, pero prepárense. Siempre les digo prepárense, lean la información, preparen su perfil, denle duro al idioma, ahorren, concéntrense en poner su sueño como meta en llegar a Canadá. Espero este video haya sido de mucho valor para ustedes. Me ayuda mucho que me dejen un comentario acá abajo del video. Hey Sebas, gracias por esta gran información que nos aportas. Espero me den un like. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!